bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción llegar hacia ti de la agrupación escape esta ha sido una sugerencia que me han estado pidiendo pues si con todo gusto voy a tratar la manera de compartir los acordes básicos para que ustedes se la puedan aprender y aparte de eso pues también recomendarles estos estas canciones que voy a estar subiendo aún muchas más para que ustedes las puedan aprender si ustedes están escuchar las canciones pueden escucharlas en youtube para que ustedes las puedan tener en cuenta entonces esta canción hace algo más o menos así la introducción luego hace y la figura lo que quiero que vamos a hacer para partir la introducción fue con este acorde así fa sol la do y mi luego hacemos mi bemol con este acorde que sería un sol menor pero le agregamos el fa luego hacemos otra vez re con este acorde y cuando lleguemos a si bemol lo que vamos a hacer va a ser esto fíjense bien y luego hacemos esta figura que sería la re la sol re y caemos aquí rápidamente con el bajo de sol y con estas dos notas que sería do y y fa sería luego hacemos mi bemol con esta figura mi bemol pero sería el acorde así luego hacemos fa con este acorde ok que sería fa sol y do y ya entonces la 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 lo que lo que son las dos estrofas son los mismos acordes la primera parte sería re con fa hazme volar mi bemol con este acorde si bemol y hacemos esta figura para hacer re con fa otra vez mi bemol con este acorde si bemol es mi de se y terminamos haciendo fa y eso se vuelve a repetir otra vez para la segunda estrofa entonces veamos esa parte de ahí veamos ahora entonces viene el coro ya se vuelve a repetir lo mismo se vuelve a repetir lo mismo ahora viene ya con la batería ahora viene ya con la batería y se vuelve a repetir lo mismo me vola me vola como el águila que garante es mi deseo Ahora vamos al coro Entonces la parte del coro sería Si bemol mayor Do mayor Hacemos Re con Fa La con Do Luego hacemos un Si bemol mayor Ahora hacemos Fa, La con Fa Para luego hacer un Sol con Si bemol Y rápidamente hacemos Mi bemol Con el acorde que les dije al principio Para regresar a Fa Y vuelve otra vez a la parte del coro Veamos la parte del coro Vamos así bemol ahora Quiero estar junto a ti Y de ahí se vuelve a repetir otra vez las estrofas del principio Pero después de eso viene una estrofa Una parte de un solo de guitarra Que los acordes ahí Sería exactamente aquí Entonces serían los acordes del solo Sería Re con Fa otra vez Mi bemol con este acorde Si bemol Si bemol Re con Fa Volvemos a hacer Mi bemol Si bemol Y llegamos a Fa Y llegamos a Fa Entonces después Después de haber hecho ese puente Viene otra parte otra vez del coro Pero cambia ahí una figura Vamos a hacer Entonces esa parte de ahí Solo esa parte de ahí Lo que hace es Si bemol Re con Fa Do mayor Y la figura que hace aquí sería Sol, La, Do, Re Sol, La, Do, Re Y luego rápidamente vamos a hacer Sol con este acorde Sol, Do, Sol Y luego solo cambiamos el bajo a La Y de ahí continúa ya los mismos acordes Si bemol La con Fa Si bemol Sol con si bemol Mi bemol con el acorde que les dije Y cae a Fa Veamos la parte del solo Fa Viene la parte del solo Fa Vamos al coro Fa Se repite el coro otra vez Fa Entonces ya la siguiente parte ya sigue normal Ya Quiero estar Pero ya para finalizar lo que hace la canción es algo más o menos ya para finalizar Si bemol Mi bemol Hacemos Fa Fa Si bemol Si bemol Otra vez Fa Si bemol Y termina haciendo Fa Mi bemol con el acorde Si bemol Y termina haciendo Fa Prácticamente